El presidente municipal Claudio Bresgarza visitó las instalaciones del Auditorio Santiago B. González a fin de constatar el avance de los trabajos de rehabilitación y apuntó que para el 3 de abril está programado se inaugure con un juego de la Liga Profesional del Básquetbol de México. Bueno, este auditorio y los amigos del básquetbol que le quieren poner gimnasio Santiago B. González que se está renovando en todos los aspectos, que se empezó con obra negra, hidráulica, desde el año pasado ya vemos un futuro muy promisorio en el aspecto de poner en marcha este gimnasio o auditorio en todos los aspectos. Ustedes a través de sus cámaras y de fotografía tomarán para la Sociedad de Piedras Negras imágenes de todo lo que se está haciendo en su interior, muchas cosas que todavía no se ven. Lo más importante, la duela, toda la superficie, tendrá tres canchas profesionales de básquetbol, no una, nada más. Todo lo que es una ventilación que no tenía, abanicos enormes que moverán el aire, iluminación, sanitarios, regaderas, todo tendrá. En su interior, en su exterior cambiará totalmente la fachada de este rectángulo que es el edificio. No olvidemos, el año pasado lo más importante fue el techo y todo lo que este representa. Oficialmente se quiere inaugurar este complejo, este inmueble el 3 de abril, con un juego de la Liga de Básquetbol Profesional de México, que los amigos del básquetbol ya están contactando y viendo los equipos, lo que sí nos pone a nosotros ya una fecha para que con el constructor y por eso la visita nos fijemos la fecha antes del 3 para terminarla. Taquillas, todo lo que represente aún y que en ese momento sea gratuito, pues tiene que cambiar la imagen total de este inmueble. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.